No existe otro Dios Tan poderoso, tan grande como tú No conozco otro vino Maravilloso, fiel y bueno como tú Jamás encontraré otro camino Donde las espinas se conviertan en rosas Fuera de ti no hay otra fuente Donde yo sacie la sed que mi alma siente Yo sin ti Jesús Solo soy un barco a la deriva Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Yo sin ti Jesús Solo soy un barco a la deriva Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida No conozco otro destino Más hermoso que el que tú me has reservado No hay nada, no, en esta vida Más valioso que el tesoro que me has dado Jamás encontraré otro camino Donde las espinas se conviertan en rosas Fuera de ti no hay otra fuente Donde yo sacie la sed que mi alma siente Yo sin ti Jesús Solo soy un barco a la deriva Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Yo sin ti Jesús Solo soy un barco a la deriva Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Sin ti Jesús La vida es vana Sin ti Jesús Yo no soy nada Sin ti Jesús La vida es vana Sin ti Jesús Yo no soy nada Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!